Como una simple excusa me metí yo a la cantina Quería yo solamente echarme un trago de tequila Me eché como seis copas y andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre se me estaba vendiendo hablando Ya estabas como madre de borracho Estaba recordando a un amor que me hace daño Y solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Yo no comprendo porque solo cuando estoy tomado Es cuando siento completamente que yo las amo Recuerdo sus aromas, el calor y sus perfumes Y cuando yo recuerdo esos amores Y cuando yo recuerdo esos amores Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores Que hacen daño Tequila y una canta y un cigarrón ¿Hay marihuanos presentes esta noche? Que levanten la mano los que son marihuanos Pero de corazón marihuana Tienen que levanten la mano y que se levanten si están sentados Tequila y una canta y un cigarrón Es lo que me fascina para ponerme, para ponerme una loquerota Todos los días de mi temprano me fue de un pinche churro ¿A cuánto me fascina ese placer, ese placer, ese pinche humor? Tequila y una canta y un cigarrón 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 Es lo que me fascina para ponerme, para ponerme una loquerota Todos los días de mi temprano me fue de un pinche churro Tequila y una canta y un cigarrón Es lo que me fascina ese placer, ese pinche humor Nos vamos de caravana con todos mis amigos Y todos fumando contra la carrizol y la carrizol testigo Tequila y una canta y un cigarrón Me bebé Me sigo denumber contra la carrizol Me pego de un pinche churro Me pego de un pinche churro Para ponerme una cosa Me cuido des markets Tequila y una canta y un cigarrón Me cogito desértigo Me duermos con ti churro Me cuido desmented Me cuido desuste churro Me cuido des путes churros Me cuido desariat Me cuido desespero Este es lo que he hecho en la mano No sé que está Conmigo Pero soy muy responsable Cuando se ocupa Cuando se ocupa Y cumplido Es por tomar este pecho Y no me hace bien Llegué Y a quien te quedó Le gusta Me vale madre Me vale madre Si me gusta Te escucharon Miran, miran, miran Pasan Todos están muy bien Unos en dedos Unos en dedos